Bien, los derechos humanos buscan ofrecernos condiciones que nos permitan realizarnos y vivir con dignidad. Uno de estos derechos lo es el derecho a la educación y resulta clave para el desarrollo de los otros derechos. El derecho a la educación puede definirse como la prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la formación, la instrucción, dirección, capacitación o enseñanza necesarias para el desarrollo armónico de todas sus capacidades, tanto cognoscitivas como intelectuales, físicas y humanas. Este derecho incide de manera fundamental en la formación de la personalidad de cada individuo como una parte integrante y elemental de la sociedad. Se trata de un derecho social y colectivo que debe contar con ciertas características esenciales para ser efectivo. La primera característica está referida a su disponibilidad, lo que implica que deben existir suficientes centros educativos funcionales para cubrir las necesidades de la totalidad de la población. La segunda característica es la aceptabilidad, que implica que los planes de estudio tienen que ser adecuados culturalmente. Una tercera característica lo es la adaptabilidad y esto implica que los procesos educativos tienen que adaptarse a los cambios de la sociedad. Finalmente, la última característica del derecho a la educación está referida a su accesibilidad, lo que implica que no pueden prohibirse de ninguna manera aquellos procesos de acceso a la educación. Esto es, bajo ninguna circunstancia, se debe impedir el acceso a las escuelas. El reconocimiento del derecho a la educación se puede explicar en dos vertientes, una subjetiva como un derecho individual y otra social, institucional o colectiva. Por un lado, acceder a la educación permite a los seres humanos obtener el entrenamiento intelectual que requieren y que es necesario para la formación de su autonomía personal, posibilitando con ello el que cada individuo puede ejercer el derecho a libre desarrollo de su personalidad. Se trata de que cada persona tenga acceso al conocimiento científico, a la cultura y a la información necesaria que le permita vivir con dignidad, así como elegir, construir, concretar sus propios planes de vida e ideales de excelencia humana. En su dimensión social o institucional, el derecho a la enseñanza destaca en cuanto a que la existencia de personas educadas es una condición indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que la deliberación pública no puede llevarse a cabo sin una sociedad informada, vigilante, participativa, atenta a las cuestiones públicas y capaz de intervenir competentemente en la discusión democrática. El derecho a la educación es importante porque permite maximizar los principios democráticos de la dignidad, la igualdad, la comprensión y el respeto mutuo de los seres humanos y entre los pueblos, a partir del combate de los prejuicios, los fanatismos y la ignorancia. La educación facilita la solución pacífica de cualquier desacuerdo y es por tanto un instrumento clave para alcanzar la igualdad, la justicia, la libertad y la paz, en tanto que su eje descansa en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. El derecho a la educación es reconocido por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo tercero y por distintos tratados internacionales de orden regional y global. Sin embargo, es importante entender que tanto el orden jurídico nacional como el derecho internacional convencional establecen un tratamiento distinto para cada tipo educativo, de tal forma que cada uno de ellos debe protegerse en el contexto mínimo de sus propias características, lo que no impide el compromiso de los Estados para buscar por todos los medios posibles su maximización. Así, por ejemplo, la educación básica en el marco de los acuerdos internacionales se rige por los principios de universalidad, gratuidad y obligatoriedad, en tanto que la educación media superior, incluyendo la educación técnica, se rigen por el principio de generalidad, accesibilidad e implantación progresiva de su gratuidad. La educación superior comparte algunos de estos principios, pero no se considera obligatoria, en tanto que la decisión de cursar estudios universitarios pertenece al ámbito de la libre decisión de cada individuo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado importantes criterios para la protección del derecho a la educación, destacando aquellos que defienden el derecho de los menores a una educación de calidad y a una educación inclusiva. El derecho de recibir educación en un ambiente libre de violencia y el deber del Estado mexicano de implantar progresivamente la gratuidad de la educación superior, entre otras cuestiones. Un rasgo notorio de la doctrina constitucional de la Suprema Corte sobre los derechos educativos lo ha sido la no regresividad, esto es, la no disminución, el no retroceso en el reconocimiento de los alcances del derecho a la educación, y esto ha sido relevante en distintos ámbitos, pero sobre todo han destacado pronunciamientos en materia del derecho a la educación de las comunidades indígenas. Cada nación configura sus sistemas educativos acorde a los principios que rigen este derecho en el marco constitucional y convencional. Pero el reto a vencer, y es lo más importante, es combatir el rezago educativo y remover todo obstáculo que impide el acceso de los individuos a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es importante reconocer que a nivel mundial existen aún millones de niños y jóvenes que no tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo, así como millones de adultos que no cuentan con competencias educativas básicas para la vida y para el trabajo. En muchos casos, las barreras que impiden que todas las personas puedan acceder a la enseñanza derivan de conflictos bélicos o de complicadas condiciones sociales, políticas y económicas que impiden a las naciones contar con la infraestructura mínima necesaria para hacer efectivo el derecho a la educación. En otros casos, son condiciones de discriminación, exclusión o preferencia las que privan a las personas de este derecho, sea por cuestiones raciales, económicas, religiosas, de edad, de género o de preferencia sexual, entre otras tantas. Vencer estos obstáculos implica sin duda la intervención del Estado y el cumplimiento puntual de sus obligaciones, pero también la participación de los particulares y, en general, de la sociedad civil organizada, en tanto que a todos nos corresponde velar por la debida promoción, protección, respeto y garantía de este derecho.